¡Suscríbete al canal! Estados Unidos tiene el firme deber de defender a sus aliados en la región y tomará las medidas necesarias para ello, incluyendo operaciones como la de hoy. El viernes, la televisión norcoreana informó que se había llevado a cabo con éxito la hasta ahora mayor prueba nuclear. Además, Pyongyang declaró haber logrado montar una cabeza nuclear en un misil balístico. Corea del Sur se declara dispuesta a defenderse si hubiese señales de que Corea del Norte está preparando armas nucleares. Ya lo advertimos más de una vez, si Corea del Norte realiza una provocación militar, recibirán de nuestra parte una respuesta firme que hará tambalear al régimen. Según los servicios secretos surcoreanos, Pyongyang prepara nuevas pruebas atómicas, lo cual haría que la tensión siguiese en aumento.